¡Au! ¡Mama! ¡Eh! ¡Sos morrallero! ¿Qué pasa? ¡Mira los galandos aquí! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Traga! ¡Leste! ¿No va? ¿Qué? ¿Vas a pescar ya de una puñetera a ver, macho? Que en la primera parte del día ¡Sí me pico una gorda a un coreano! ¡Mentira! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Hola! ¡Dame un buen like, tú! ¡Hola, crackens! ¡Aquí estamos! ¡Y ahora sí! ¡Borralleros! ¡De nuevo no! ¡Borralleros! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Ha cambiado, eh! El saludo, el canal Bueno, por nada, ahora ya de atardecer Estoy medio afónico Vamos a dar duro en esta zona así como de islotes Y tal, mirad los islotes allí Todo esto Espectacular Esto se llama el cementerio de los ingleses Me ha comentado Novas Bueno Un nombre alentador Y bueno, a ver si nos cuadra ese sargote Yo vengo principalmente con el talle de sargo Aunque también voy a intentar la lubina Porque esta zona es muy buena Me ha dicho Novas Y... El pinto y maragota Bueno, voy al pesquero y... ¡Le damos! ¡Vamos! Muy bien, Kraken's Pues vamos a darle... Duro Aquí en la segunda parte de este día Levantar las dos cañitas De... Mithic Que me han prestado Brutales Espectaculares Pues eso Las monto Y le damos caña Una la pondré Para hacer un poquito de spiny Y la otra... Un poquito de natural Probaré con cangrejo Que tengo cangrejo ¡De mi cebo! ¡Mi cebo! ¡Gracia, mi cebo! Espectacular Cebo El de mi cebo Y eso Un poquito de cangrejo Como digo Un poquito de... Tengo rosca y americana Pero... Creo que me voy a centrar aquí En probar el cangrejo En las pozas Que hay por aquí alrededor Que son impresionantes Mira Mira, mira Que zonas, tío Tiene que salir un sargaco Mamma mía Mamma mía, amigos Brodaz Y eso Vamos a ver Si me cuadra un bichote Probaré un poco a spiny También A ver si hay lubinejas Por ahí Andando Me gustaría probar al vivo Tinta bien este sitio Para el vivo Pero... Hay que hacer el vivo Y no tengo pan Ni nada Así que... Bueno De momento Eso... Secundario Vamos a montar Y luego Seguimos En contacto Vale Vamos a probar un poquito De spiny Bueno Más bien rock Vamos a ver Ponernos por aquí Y probar un poquito A ver si hay suerte Ahora probaré un poco Con cebo También Y vemos Y vamos a ver Y vamos a ver Amigos Y vamos a ver Y vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos, vamos. Oh, wow, 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 wow. No sé qué es, pero pesa, eh. Vamos a ver. ahora tira ahora tira me busca la roca como me busca de para acá es esto no veo a poder otro más a ver por para acá vamos sube fiebra ojo se mira qué pinto más guapo buen pinto sí señor qué guapo vámonos vamos amigos qué pintor rete qué pintor rete bueno para variar están ellos en la otra punta y yo aquí solito vale vámonos sí señor mira qué pinto se hacen bastante más grandes pero este ya me hace ilusión especie distinta para mí qué colores qué naranja qué pasada otra vez con el jeep y gusano espectacular como le gusta esto joder a ver si me coincide un putas algo tío pesco a tenía y no me pican tío pesco así y me pican pero vamos hemos sacado una boga y ahora este pinto bueno este pinto lo vamos a indultar amigos qué buen pintorro sí señor me voy a ir para acá me voy a ir para acá vale creo que me veis de ahí de este lado bueno si no os llevo venís me pinto más guapo 6 ¡Qué bueno! ¡Vámonos! ¡Gracias, amigos! ¡Vamos! ¡Joder! De momento, labridos, amigos, labridos. Es lo que me está coincidiendo en este viaje. Ayer saqué 14 malagota o bicuda o yo que sé, o como se llame aquello. Mira la luna. Está casi llena. Y hoy pintorro y una boca. Vamos a insistir. Está interesante todo este pesquero. Probado así un poco espinita y tal. De momento no nos está cuadrando la lubina. Por ahí están haciendo ellos a tope. En fin, voy a insistir. ¡Vamos! ¡Picada! ¡Picada! ¡Uy! ¡Buena picada! ¡Oh! ¡Buaya picada! ¡Vamos! ¡Vas a clavar más pequeño! ¡Roder! ¡Hostia, que de picadas, colega! ¡Bien, bien! ¡Vamos a ver qué sale! ¿Qué coño es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso tan largo? ¡Qué ver! ¡Una boga! ¡Ahí se ha caído! ¡Pues chica! ¡Sálvate! ¡Porque yo ahí no me meto! ¡A ver la ola! ¡A ver! ¡Eso! ¡Ya salió! ¡Otra boga! ¡Otra boga! ¡Otra boga! ¡Otra boga! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Otra boga! ¡Otra boga! ¿Qué es esto? ¿Qué va para la derecha? ¡No! ¡No es una boga! ¡Es! ¡Ah! ¡A ver! ¡Eh, eh, eh! ¡Vente, vente, vente! ¡Ay! ¡Se ha soltado! ¡Se ha soltado justo con la ola! ¡Era otra maragota, creo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Ha tocado el agua al Jiki! ¡Madre mía! ¡Ya lo tenía! ¡Eso qué es! ¡Ese enano! ¡No tira! ¿De dónde viene? ¿Qué es? ¡Ah, otra boga de los cojones! ¡Qué pesad que soy! ¡De verdad! ¡Mírala! ¡Son gigantes! ¡Hostia, qué pedazo de boga, colega! ¡Madre mía! ¡Pero enormes, eh! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Me cago en diez! ¡Habl 15! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y otro pintete, chiquitín. No, maragota. No, maragota. No, maragota. Gracias el anzuelo. Gracias. Adiós, maca. Gracias. 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 ¡Uf! ¡Oh, oh, wow! ¡Hostia, cómo pelea ahora tú! La madre que lo parió. Es tocho, ¿eh? ¡Es tochote! ¡Ya ves! ¡Hostia! Madre mía, vaya pepino Pedazo pintor racón Hostia, es más grande que el otro, tío No tiraba Enseñándoselo ahí a Novas, que está a tomar por saco A ver, crea que es donde pongo el bicho para enseñaros Así, ahí lo dejo un momento ¡Qué bueno! ¡Sí, señor! ¡Vamos! A ver ¡Qué buen pintarraco! Vaya pepino Mira qué labios, tío Mira qué color ¡Qué espectáculo de pescado! ¡Bum! ¡Pintarraco! Pinto, eh Rojo o naranja ¡Sí, señor! Mira qué labio azul, tío ¡Qué guapo, macho! ¿Cómo les gusta estos el Jig? Con la rosquita Madre mía, vaya pepino, tío Hostia, tío ¡Qué guapo! ¡Ey! Tranquilo Tranquilo, amigo No es mal que llevo un 0,28, eh Porque... Hostia, cómo rozamos por la roca a tope Mira el labio azul, tío Mira los dientacos que tienen, ¿sabes? Espectacular No tiran mucho No es que sea una pasada Aunque este se ha vuelto loco cuando ha llegado al borde Este pesa, eh Ya ¡Ey! Mira qué pintorrete más guapo Bando ya así, eh Nada mal, macho ¿Qué hago? ¿Lo quieres? ¿Se lo regalas a alguien? ¡Wow, wow! Si no lo soltamos Está guapo este A ver Los hay más grandes Los hay Pero de momento no me pica Saca otro igual Más o menos antes ¿Qué fe? ¿Devolvemos? A ver, volvemos Tenemos el pescado de esta mañana Así es que Esto es un día solo De momento O sea, imaginaos De esta Los lábridos estos hoy me quieren Solo lo hago de esto Es una pasada ¿Dónde están mis sargos? Bueno Pues vamos a soltarlo A ver Por aquí Está bajando la marea Y se nota, eh Se nota un montón Ahí te vas a ir Fiera A ver Sí Se puede Se puede Bien Se nos vas a ir ¿Qué pasa? No pescas nada A Lester se le ha escapado una lubina Por ahí Con un cacho de langostino Espectacular Sí, sí Me lo has dicho Ya que he cogido tres Pero tres pedazos de bogas enormes Bueno, gente Ya se está haciendo de noche Fijad qué precioso atardecer Seguiremos un poquito más Y luego A comer chuletones Bueno, a lo mejor hacemos egg ¿No? Hemos dicho de hacer egg ¿No qué? Final Yo voto por los chuletones Sí, yo también voto por los chuletones Hola